El 6 de agosto de 1945, a las 8 y 16 minutos, Aizono Mura se encontraba en el sótano de un edificio gubernamental en Hiroshima, revisando unos papeles. En ese instante explotó a 170 metros la primera bomba atómica. El impacto generó un radio de destrucción que afectó a absolutamente todo en un kilómetro y medio la redonda. Provocó incendios en un área de 11 kilómetros cuadrados, reventó los cristales en edificios que estaban a 30 kilómetros de distancia y redujo hasta los cimientos al 70% de todos los edificios de la ciudad. Aún así, en contra de todo pronóstico, el señor Nomura, de 47 años, sobrevivió al ataque y aguantó hasta los 82 años vivo. Él fue la persona que más cerca estuvo y que pudo contarlo. Aunque no fue el único. A unos 2 kilómetros del epicentro se encontraba a un niño de 6 años llamado Keiji Nakazawa, que por puro golpe de suerte, el destino le permitió ser testigo de uno de los paisajes más oscuros y pesadillescos que jamás haya visto nadie. Él en el ataque no solo perdió a su familia, sino que también su inocencia. Su mirada es muy particular porque lo vio a través de los ojos de un chico. Muchos años después, tras la muerte de su madre, él empezó a superar su anestesia psicológica, que es la imposibilidad de liberar las emociones. Su manera de dejar de ocultarlo fue realizar en 1972 un manga autobiográfico muy cortito, con solo 51 páginas, titulado Orewamita, que significa Yo lo vi. Ese trabajo se volvió un éxito de ventas, lo que le animó al año siguiente a empezar una serie de 10 volúmenes titulada Hadashi no Jen, que sería algo así como Gen el Descalzo y que se tradujo en España como Hiroshima. Bueno, pues esta segunda historia, aunque también tenga tintes de realidad, se permite muchas más licencias literarias. Y si la primera funcionó, esta sí, que fue un auténtico éxito. Arrasó en todas las librerías, tanto que consiguió un contrato para pasarlo a pantalla grande, volviéndose una trilogía live action. Una década después de que se publicase el trabajo, en el 83, lo convirtieron en dos animes. El primero, que narra los momentos previos y posteriores al genocidio. Y una segunda película, muy rara y difícil de encontrar, al menos en España, en la que Gen es un adolescente que lucha por sobrevivir en una ciudad devastada. Hoy os presento el relato más crudo, real y descarnado de alguien que fue testigo directo de las consecuencias del impacto de una bomba nuclear. Y es que no es lo mismo escuchar cifras, distancias o cualquier otro número que la realidad. Los datos no sirven para hacerse una imagen clara. Vamos, que las estadísticas maquillan tienen el auténtico significado de las consecuencias. Además, os traigo una animación incómoda, deliberadamente sacada de juego en Occidente. En España, por ejemplo, solo nos queda la piratería para verla, porque no está en plataformas y tampoco se ha reeditado. La historia arranca con Gen, varios días antes del bombardeo. Él vive junto a su hermano y a sus padres. Tras los créditos iniciales, vemos a un grupo de personas despedir a un joven que ya tiene edad para ir al frente. Se siente en el padre de Gen una mirada de incomodidad. Él es un hombre fuerte, que podría estar defendiendo el orgullo de su patria, pero en vez de hacer eso está tirando de un carro. Es pacifista. Su padre decidió mantenerse al margen del conflicto con lo que eso conlleva. Por ejemplo, toda la familia está fuera de las ayudas, no tienen cartilla de racionamiento. Cosa que el padre intenta ocultar a sus hijos por todos los medios. Y es que la cultura japonesa tiene unos antecedentes muy beligerantes. Ay, no me quiero meter mucho, pero tras la revolución Miji aún seguía siendo una sociedad guerrera, solo que sustituyeron a los samuráis por soldados. Además de eso, el orgullo y el honor seguía siendo muy importante, por lo que el padre de los niños a ojo de todos será un paria. Tanto en el manga como en la película, el padre de Gen es llevado por las autoridades y sometido a tormento por negarse a ir a combatir. En el anime se ahorran esa parte. Sea como fuere, nos sirve para ver el rechazo que sentía la sociedad japonesa sobre la gente que no quería participar en el conflicto. Esa marginación social ha llevado a la familia una situación casi límite. En casa hay cinco bocas que alimentar. Junto a Gen está su hermana mayor, el pequeño, el padre y la madre. Esta última se encuentra muy débil porque está embarazada a punto de tener un hijo. La falta de comida la ha producido anemia y el futuro bebé corre peligro. En esta primera media hora de película nos encontramos una historia divertida. Bueno, lo divertido que puede ser vivir en guerra, donde se muestran las cadencias, los problemas, el miedo constante a los aviones y la falta de solidaridad y apoyo mutuo entre los japoneses. Esto lo vimos en la tumba de las luciérnagas, a través del agricultor que pega una paliza a Seita cuando lo sorprende una noche en su huerto. Y en esta otra película, en Hiroshima, lo encontramos en un hombre que golpea fuerte a los niños por robar una carpa para la madre. Ambos metrajes dejan registro de la poca empatía. Y esto me da para una reflexión. ¿Hay peña a la que se le llena la boca con palabras como honor y patria? Y no son conscientes de que el futuro de la patria son los niños. Vamos, que prima más el nacionalismo que la protección de la infancia. En los primeros minutos del anime se pueden ver todas las casas en perfecto estado. Apenas hay destrucción. Y es que Hiroshima no había sido atacada. Pero escuchad, pese a no haber sufrido en sus carnes el horror de un bombardeo, las constantes amenazas tenían a la ciudad atemorizada. De hecho, de vez en cuando llega el aviso de que va a ser bombardeada, pero nunca termina de llegar ese momento. Lo que no comprendo es por qué atacaron a las ciudades vecinas y a Hiroshima no. Es algo que no me cabe en la cabeza. Uf, a ver, a ver, a ver. Padre de Gen, yo te explico rápidamente los motivos por los que se atacan a las ciudades vecinas y a Hiroshima no. Aunque me imagino que las mentes más retorcidas de este canal ya sabéis por qué. Lo primero veamos qué posible interés militar tendría. Hiroshima se encontraba como la décima ciudad más densamente poblada de Japón. De las nueve capitales que tenía por delante, solo la antigua capital, Kioto, no había sido bombardeada. La causa? Tenía más de 2.000 templos budistas y 17 edificios considerados patrimonio de la humanidad. El propio Penheimer la recomendó como un objetivo principal junto a Hiroshima y Yokohama. De hecho, hay planos que marcan el lugar propicio del impacto. Pero finalmente se descartó. ¿Sabéis por qué? Bueno, los yankees habían aprendido de sus guerras anteriores que los enemigos derrotados te odian. Así que cualquier estrategia mediática para que los japoneses creyesen que a Estados Unidos le importaba Japón, ya fuese su gente o su patrimonio cultural, se vería como algo positivo. Vamos, que no fue tanto un tema de preservación de la cultura, sino más bien de preservación de la hegemonía. Y dicho esto, Hiroshima se volvía mejor objetivo para probar un arma nueva, y de paso tomar registro de su potencial destructivo. Gen, ajeno a estas reflexiones, se sentía feliz. La cinta en la primera parte no solo nos muestra las dificultades por el abastecimiento, sino la vida de unos niños que como no conocen otra realidad, son capaces de ser felices. Para ellos, sobrevivir es un juego, y el hambre algo natural a lo que hay que hacer frente. Todo ese contexto difícil pero entrañable se resquebrajó un 6 de agosto de 1945, a las 8 y cuarto de la mañana. Tanto para Nakazawa como para Gen, la explosión le sorprendió en la puerta de la escuela, junto a una compañera. Lo describe como un fuerte destello. El cielo se transformó de blanco a azul y de ahí a rojo anaranjado. Fue golpeado por una onda expansiva y después perdió el conocimiento. Cuando lo recuperó, descubrió que de momento no le habían arrebatado su vida, pero sí su infancia. Como os dije antes, Hiroshima era la décima ciudad más poblada de Japón, con unos 350.000 habitantes, aunque había unas 255.000 personas el día que cayó la bomba. Era la siguiente en la lista de principales capitales. La ciudad de los Tres Ríos no tenía ni una gran industria, ni fábrica de armas, ni tampoco era un lugar donde las tropas estuviesen acuarteladas. Es decir, no tenía mucho interés estratégico militar. Tal vez por eso nunca le habían prestado demasiada atención. Si la soltaron sobre Hiroshima fue porque se trataba de un lugar que no había recibido bombardeos, así que se podría ver sin nada que lo distorsionase el potencial destructor de Little Boy. Además, había algo que le hacía aún más propicia. Hiroshima está rodeada de montañas, por lo que fácilmente se generaría un efecto de reverberación, haciendo que en las montañas rebote la fuerza del impacto y sea aún más destructivo. Por cierto, los aliados ya habían puesto sobre la mesa esta estrategia de atacar una ciudad sin bombardeos previos para ver cómo quedaba el mapita. Lo hicieron en Dresde el 14 de febrero, día de San Valentín, y de paso, carnaval. A Dresde la consideraban una ciudad libre, neutral y segura, por lo que estaba hasta arriba de refugiados. Y de hecho, esos días todo el mundo estaba en la calle celebrando. Si os interesa entrarle al tema, tenéis una cinta titulada Matadero 5, adaptación de un libro de Kurt Bonegood sobre un joven que está en la parra y no se da cuenta de que está viviendo el ataque aéreo más letar que sufrió Europa. Con 40.000 bajas. Cortesía de las fuerzas aéreas británicas y yankees, aunque nada que ver con lo de Japón. Aquí se estaba probando no solo un arma, sino una forma de lanzarla. El Enola Gay dejó caer la bomba, que detonó de manera programada a los 55 segundos de haber sido lanzada, cuando estaba a unos 600 metros de altura sobre la ciudad japonesa. Al estallar en el aire y no contra el suelo, la fuerza que transmitió fue mayor, ya que no solo se proyectó hacia los lados, sino sobre todo hacia abajo, contra la ciudad. Estaba planeada que cayese sobre el puente Ayoi, pero falló por casi 250 metros y bueno, tampoco es que eso importase mucho. La estampa que dejó fue muy cruda, gente descomponiéndose como el malo de Robocop cuando le cae el ácido encima. Por cierto, si os interesa, en el canal tenéis una colabo que hice sobre esa peli con el rincón oscuro. Pero volviendo con el anime. Un rato más tarde, Gen se despierta y se encuentra un panorama apocalíptico. Las casas han desaparecido y todo su alrededor son escombros. El caos es tan grande que no hay calles ni edificios. Gen es incapaz de ubicarse porque todas las referencias que conoce han desaparecido. Por si el shock del petardazo es poco, la sensación de frustración por no ubicarte debe de ser horrible. De hecho, seguro que pensó que estaba en una especie de purgatorio. El chico en ese contexto necesitaba encontrar a su familia. Entre el fuego y los gritos, consigue distinguir la voz de su madre y acuda en su ayuda. Cuando llega, se encuentra una estampa bien turbia. Su madre, que estaba a punto de dar a luz con el shock, rompió aguas y parió ella sola, en medio de la radiación. En el cómic y en el manga no es exactamente así. En la ficción, Gen localiza a su madre antes de que su hermana nazca y juntos buscan al resto de la familia. Con poco éxito, por cierto, porque sus dos hermanos y su padre están atrapados entre las ruinas de la casa, que está en llamas. Ni la madre ni el propio Gen tiene la fuerza ni el tiempo para retirar los escombros antes de que se achicharren vivos. Bueno, pues la familia de Nakazawa sufrió ese mismo destino, solo que afortunadamente para él, no fue testigo. En una entrevista al mangaka leí que la escena que describe fue una recreación de lo que le contó su madre. Hardcore, ¿eh? Por culpa de los fuegos que se habían propagado por toda la ciudad, la gente buscaba refugio donde fuese. En cubos llenos de agua o en el propio río. Ambas fueron malas ideas. Pese a que en el río no se iban a quemar vivos, estaban siendo víctimas de riesgos más peligrosos, como la radiación o la contaminación química. Pero ese no fue el único peligro inconsciente y que no se suele tener en cuenta tras una explosión nuclear. La temperatura en los momentos posteriores a la detonación alcanzó los 3.600 grados centígrados, provocando los incendios que os he mencionado antes y sobre todo deshidratando a las personas. Por internet encontraréis decenas de declaraciones de los supervivientes mencionando que quien bebió agua en esas primeras 48 horas caía fulminado en cuestión de segundos. En la animación también puede verse. Y esto se debe a varios factores, como fallos en los órganos fruto de la explosión o al síndrome de irradiación aguda. Y es que la peña no sabía cómo afrontar eso y más de uno entregó agua a otras personas y los mató sin quererlo. En un momento de la peli, se escucha a Gain buscar un médico para ayudar a su madre. ¡No hay nadie que pueda ayudarnos! ¡Necesitamos un médico! ¡Un médico o una comadrona! Aunque no hay doctores ni enfermeras, porque el 95% se encontraba en la zona del impacto. Así que en los primeros días la ciudad estuvo sin un servicio hospitalario que pudiese cuidar de los heridos. Y si creéis que las cosas no pueden ponerse peor, escuchad esto. A la media hora de que se tirase la bomba y de manera azarosa, el gobierno de los Estados Unidos descubrió un bonus track. Algo que hacía, si cabe, aún más letal el ataque. Hiroshima es recorrida por tres ríos. Bueno, pues las altas temperaturas consiguieron que se evaporase gran parte del agua de la ciudad, produciendo la temida lluvia negra. En Nagasaki, en cambio, no se dio ese efecto atmosférico. La lluvia negra estaba compuesta por polvo y por hollín que le daban ese color tan característico, pero sobre todo estaba compuesta por partículas altamente radiactivas que le dieron la mortalidad. ¿Recordáis que tras la explosión vinieron los incendios? Bueno, pues la lluvia se sentía como una bendición divina. Muchos la usaron para refrescarse e incluso hubo gente que largó la lengua y bebió porque estaban sedientos. Y bueno, hacer eso era una sentencia de muerte, tanto el pegar del bañito como el beber de ahí. Por si el desastre os parece poco, ¿recordáis que la onda expansiva se quedó dentro de las montañas? Pues la lluvia negra no. Y me diréis, bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, pues escuchad esto. Todas las edificaciones que quedaron en pie sufrieron grietas en sus estructuras tras la explosión, facilitando la entrada de esa lluvia negra a través de los huecos, dejando un rastro negro visible sobre las paredes de las habitaciones. Y así, los posibles refugios que quedaron en pie se volvieron radioactivos. Tóxica, mortal y de imprevisto, la lluvia negra fue casi tan letal como el impacto. Atentos a estos datos, entre 70.000 y 80.000 personas, cerca del 30% de la población de la ciudad murieron instantáneamente cuando la bomba explotó, mientras que otras 70.000 resultaron heridas de muerte fruto de la radiación, gracias en parte a esa lluvia negra. La bomba de Nagasaki tenía 21 kilotones, la de Hiroshima 16. Y aun con esas, el ataque a Hiroshima fue el doble de letal. El rever de las montañas, la lluvia negra y el estar casi íntegramente construida sobre madera fueron algunos de los principales condicionantes para convertirla en una ratonera. Eso hizo de Little Boy un arma bastante más letal que Fatman, aún siendo menos potente, al punto de que el petardo gordo cegó la mitad de vidas, unas 80.000. Volviendo con Gen, los días pasan y conseguir comida se ha vuelto un reto aún más complicado y más con la ciudad devastada. No queda nada que echarse a la boca y lleva tres días bebiendo solo agua. Y ahora viene lo peor, porque la gente no era realmente consciente de lo que les habían lanzado, al punto de que a la bomba la empezaron a llamar Pika, una onomatopeya usada para describir un resplandor. Ni por supuesto, tampoco sabían de los efectos secundarios de la radiación. Fue sobre la marcha que empezaron a ver sus consecuencias, como la caída del cabello, las quemaduras que no tenían cura. Fijaros el nivel de ignorancia que mucha gente siguió haciendo su vida sobre los escombros, sin huir. La bomba no solo fue un gran impacto sobre la población nipona, sino también sobre su moral y sobre su carácter. Supuso un trauma que se vio reflejado incluso en la manera en la que los japoneses percibían a los propios japoneses. Por ejemplo, a los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki los bautizaron con el nombre de Ibakusa, palabra que significa literalmente persona bombardeada. Sobre ellos hay un gran estigma. La gente los consideró una especie de apestosos por culpa de la radiación. De hecho, el resto de la población tenía miedo de que fuesen contagiosos, por lo que no los querían ni en los trabajos ni como pareja. Y eso es lo que tenían que soportar de puertas hacia afuera. Pero desde un punto de vista interno, desde una perspectiva psicológica, han sido gente que han vivido en una constante incertidumbre por no saber realmente cuáles iban a ser los efectos secundarios. Vamos, que es gente que la ha pasado toda su vida temerosa por su vida, a lo que hay que sumar que un gran número se sintió culpable por haber sobrevivido y se quedó con una sensación de humillación por lo que había sufrido. De veras, haberlo superado fue solo el principio de una vida bien difícil. En la segunda parte de la animación la historia se vuelve menos explícita, pero no menos cruda. Se muestra un Japón desolado, en manos por un lado del ejército de los Estados Unidos y por otro de los Yakuza, que encontraron en este contexto el caldo de cultivo ideal. Y es que el vacío de poder de las instituciones y que tuviesen armas los convirtió en los garantes de la seguridad y en quienes mantenían un statu quo. En esta segunda parte se centran en Gen siendo adolescente y en cómo tiene que sobrevivir a través de la clandestinidad y del oportunismo porque no queda otra vía. Junto a eso, a lo largo de todo el metraje veremos cómo la madre se va deteriorando fruto de la radiación. El conjunto de estas dos obras no es otra animación más que fantasea con los horrores de la guerra. Al igual que con la tumba de las luciérnagas recoge un testimonio real, escrito de primera mano por uno de los supervivientes. Tal vez Hiroshima no golpea tanto en lo emocional como la de Estudios Ghibli, pero muestra sin concesiones el relato de un superviviente, enseñándonos el lado más descarnado de la guerra y cuáles son sus efectos. Porque una cosa es saber que a 60 kilómetros pudo sentirse la explosión o que la onda expansiva generó vientos de mil y pico grados, y otra es el día a día de los supervivientes y las repercusiones que sufrieron esas personas. Bueno, y esto lo iba a mantener en secreto, pero hay peña de la que ve los vídeos que se ha dado cuenta de que estamos hablando de la guerra a través de la animación. Vamos, que estamos en un ciclo silencioso. Hubo quien hasta se adelantó y adivinó cuál iba a ser la próxima de esta colección. Pero aún falta una para cerrarlo. ¿Os atreveríais a adivinarla? Andad pendientes que creo que os va a gustar. Soy Plutonio, estás en la zona cero y nos vemos radiados.